La Unión Sindical Obrera-Uso, sede de Arauca, no permitirá el desmejoramiento de las condiciones salariales y suspender las pregollativas establecidas en la Convención Colectiva del Trabajo a los Trabajadores de las Empresas Petroleras en el Departamento de Arauca. Aproximadamente unos dos meses atrás, la empresa Occidental de Colombia se contactó con nosotros, con la organización sindical para que nos sentáramos a evaluar una flexibilización de la Convención Colectiva de Trabajadores. Esto debido a que las dinámicas o la problemática económica que está generando el coronavirus, entonces la empresa con base en ello se acogía y a los nuevos reglamentos que daban, el gobierno con base en ello, para que pudiéramos sentarnos a una flexibilización de nuestra Convención Colectiva, entre lo cual pretende que los trabajadores las subvenciones y las horas de transporte se las cedamos a la empresa de manera temporal. El presidente de la Uso en Arauca, Luis Álvarez, aseguró que la producción de barriles de petróleo ha aumentado en el Departamento de Arauca. Nosotros hemos hecho una evaluación de la situación y no es cierto que el campo de Cañolimón esté dando cifras negativas para la empresa, puesto que si el promedio que se estimaba era de 48 mil barriles, en este momento estamos en 53 mil barriles, o sea, estamos superando las expectativas de producción en el campo de Cañolimón, a pesar de que estamos trabajando menos con la mitad de los trabajadores. Quiere decir esto que la empresa se está ahorrando una gran cantidad de dinero por la gran cantidad de trabajadores que tiene fuera, en estado de stand-by o habiéndolos despedidos, y ella sigue produciendo en las mismas condiciones. El líder sindical manifestó que la occidental de Colombia, OTSI, debe entregar un informe sobre qué personal está laborando en los complejos petroleros. Esta reunión aún se encuentra en stand-by porque el sindicato ha puesto unas condiciones. La primera es que la empresa debe entregarnos a nosotros realmente la cifra de cuántos trabajadores en este momento están en vacaciones, están en suspensión de contratos o están despedidos. Esa cifra es importante tenerla para nosotros evaluar y hacer la trazabilidad económica de qué es lo que está pasando y cuánto es lo que la empresa realmente se está ahorrando con esta dinámica de mantener trabajadores por fuera. Al día de hoy, nosotros los cálculos que hacemos y nuestros compañeros, a pesar de que la empresa dice lo contrario, nuestros compañeros que están en campo evalúan que no pasan de 150 trabajadores convencionales trabajando dentro de las estaciones de PF1 y PF2. A esto, aunado, hay trabajos que son supremamente puntuales, que son de una semana, máximo 15 días, y estamos hablando de alrededor de unos 80 trabajadores que están subiendo de las diferentes empresas al complejo de Camelimón. Por la pandemia del COVID-19, varias empresas subcontratistas de la Occidental de Colombia, OTSI, han despedido a varios trabajadores.